Hola amigos ciclistas, amigos triatletas, bienvenidos a oibic.com, vuestro centro, vuestro videoblog, vuestra tienda de ciclismo indoor online. Y no, hoy no tenemos la prueba y el unboxing del nuevo Wahoo Element Rival, el nuevo reloj de multi-sport de Wahoo, ¿qué digo multi-sport? Triatlón. Hoy no, en el capítulo que viene tendremos la prueba a fondo del Wahoo Element Rival, hoy tenemos algo mucho más, no sé, ¿quién está haciendo este estruendo? Tenemos algo mucho, mucho, mucho más bonito, la guerra de los rodillos, y para saber cuál es el mejor rodillo, tenemos que empezar por la historia de los rodillos. Así que antes de hablaros de cuáles son los mejores rodillos hoy en día, bajo mi punto de vista, os quiero hablar de cómo hemos... de cómo hemos llegado hasta aquí. Esta es, amigos ciclistas, la historia de los rodillos. La historia de los rodillos. La historia de los rodillos. You know the holidays, the snow starts falling down, we can't ride a bike outside. Well, we got a whole load of trainers for you guys to help battle the bulge. Cyclops trainers. We do three different flavors. We do the wind trainer, we do the mag plus trainer, and we do the fluid trainer. Obviously, three different price points. Good, better, and best. I'm going to tell you how, in the 70's, 80's, 90's, we passed the 2000's, in the last 2000's, perhaps, of the hand of the Saris Cyclops, with this fluid rod that, in addition to being fluid and being less fluid, it had a resistance, here you see, in the mando, well, in a mando that you could put in the manillar, and, well, those were perhaps the last of the traditional rodillas. A partir of there, it began, a partir of 2009, que es cuando Be Cool, la empresa española, empieza realmente a funcionar, a juntarse e investigar, pues a partir de esa época, en 2009, no solamente Be Cool, también Elite, por supuesto, Tax, bueno, pues todos empezaron a meterse dentro del mundo digital, la digitalización de los rodillos, creando Smart Trainers, rodillos inteligentes. Eite, en el Interbike, en Las Vegas del 2010, bueno, pues enseña su sistema estrella, que era capaz de, bueno, de hacer carreras con 10 ciclistas a la vez, de bajar rutas en GPS de Google Maps, de, bueno, de ver vídeo real en la pantalla, y todo con una resistencia controlada, fue realmente uno de los primeros. TACs también, bueno, pues al año siguiente, en 2011, sacó sus rodillos interactivos, sacó el Bushido, y, bueno, creó sus propios planes de entrenamiento, cambió el color al color azul que hoy conocemos de sus rodillos, y, vale, bueno, pues a partir de ahí ya se empezaron a desarrollar esas tecnologías de la mano, de la tecnología que previamente, ahora os lo comentaré, estaba desarrollando Garmin. Y, mientras tanto, ¿dónde está Wahoo, el todopoderoso hoy Wahoo, el Apple de los rodillos Wahoo? Bueno, pues estaba precisamente trabajando con Apple, y estaba trabajando solamente en software, venía de Silicon Valley, y en 2010 presentaba, por ejemplo, pues este software, que permitía, junto con una carcasa que ponías en el teléfono, pues conectar el teléfono con Ant Plus y tener ahí todos los datos de potencia, bueno, todos los datos que tiene un GPS importantes, pues los tenías en el Apple. Y realmente, no sabemos si Wahoo al principio pensó que el propio teléfono iba a ser la solución definitiva, pero sí que sabemos por qué hoy los rodillos, los GPS, la tecnología de Wahoo está tan basada en el teléfono móvil, y es que así fue como empezaron. Sin embargo, bueno, todas las marcas estaban fabricando rodillos, incluso Jet Black, australianos, que ahora hacen rodillos de transmisión directa, no son muy conocidos aquí en Europa, estaban también en las ferias allí. Y bueno, por supuesto, Bicool en 2011 finalmente ya sacó, presentó su rodillo classic blanco, que yo tuve, fui uno de los primeros en tener, tuve muchísimos problemas con él, porque al principio no se conectaba por wifi, había que conectarlo por cable, perdía las actualizaciones, había que llamar a Bicool para que te lo actualizasen, tardaban días en contestarte, bueno, en mi caso al final, después de muchos años, me instalaron wifi por 100 euros, pero bueno, pasé una travesía del desierto, lo disfruté mucho algunos días, pero muy concretos. Bueno, el caso, que por qué empezó todo esto, cómo se desarrolló toda esta maravillosa tecnología, pues de la mano de los GPS, de la tecnología GPS, que Garmin empezó a desarrollar para el consumidor normal viniendo del ejército. En 2003 empezó a hacer sus GPS, aquí tenemos un anuncio del 2003 de GPS en la Super Bowl americana, y después en 2007 sacó su primer reloj Forerunner, no su primero, sino el 50, se dio cuenta que ya tenía tecnología AMPLUS en 2007, y por eso alrededor de 2007, 2008, 2009, fue cuando se lanzaron todas las empresas que hacían rodillo, bueno, pues a fabricar todos los rodillos interactivos, que luego al principio eran con cable, y enseguida, pues bueno, aplicaron tecnologías, primero Wi-Fi, y luego AMPLUS, que era la que estaba desarrollando Wahoo, o sea que realmente Wahoo fue el primero ahí en dar el paso a la AMPLUS, y el que más estaba, pues digamos, intentando hacer una tecnología más digital. Y fruto de este esfuerzo de Wahoo, pues llega en 2012 al mercado The Game Changer. The Game Changer, una nueva dimensión, el primer Kicker, Kicker First Gen, First Generation. Bueno, eso sí que realmente fue una innovación total, hay gente que dice que lo copiaron del rodillo Le Monde, y es cierto que el diseño es muy parecido al Le Monde, el Le Monde salió un poquito antes, un par de años antes que el Kicker, el Le Monde introdujo muchas cosas muy positivas, si vemos las patas del Le Monde, vemos las patas de los rodillos de hoy en día, si vemos por supuesto que es de transmisión directa, vemos los rodillos de hoy en día, el Le Monde fue el primer rodillo de transmisión directa, pero el Le Monde simplemente era un rodillo, pues mecánico, que tenía un ventilador, que cuanto más fuerza hacías, un ventilador muy grande, pues hacía más resistencia de viento, y bueno, pues eso te permitía pedalear cada vez más fuerte, aunque hacía un ruido del demonio, y Wahoo realmente hizo algo parecido al Le Monde, pero lo que hizo fue el primer rodillo interactivo moderno de transmisión directa, además con unas prestaciones súper súper interesantes, se puso de la nada al todo en ese momento a la vanguardia de la tecnología, y a partir de ese momento hubo un pequeño impas, hasta que bueno, pues, TACS sacó en 2005 el TACS Neo, el primer TACS Neo, que realmente fue un gran rodillo, tiene casi todo lo que tiene hoy en día el TACS Neo, ya lo tenía entonces, tenía la luz, que cambiaba de color, bueno, realmente era un rodillo súper espectacular, y en 2006 sacaron tanto Saris, que entonces se llamaba todavía Cyclops, que venía de Power Tap, de los potenciómetros Power Tap, sacó el maravilloso Saris Hammer, Hammer 1, Hammer 2 y Hammer 3, el actual H3, que ya le llaman Saris, y Elite sacaba su primer DRIBO, luego vino el DRIBO 2, que alcanzó el 24% de desnivel, que es más o menos cambiado el actual Elite Directo XR, y es que realmente, bueno, realmente ha habido pocos cambios en los rodillos desde el 2012, aunque cada día mejoran un poquito. ¿Qué nos depara el futuro? No lo sabemos, en cualquier caso, si os gusta, dadle al like, compartir, suscribíos, es mucho trabajo, de verdad, nos vemos, ciclistas, en la carretera virtual. ¡Mono! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, mono! ¡Adiós!